Vamos a ver, vamos a ver al Marecándaro. Ay, ay, ay. Tú eras el resultado, el resultadista. Yo era el utópico, el optimista. Y ahora resulta, yo creo que desde que apoyé a San Mourinho se te ha ido la pinza completamente. ¿Tú te crees que me puedes plantear la pregunta ¿Tienes Racing recorrido en la Copa del Rey? No, esa es una pregunta capciosa. La pregunta sería ¿Tienes Racing recorrido? Ya está. Y estamos buscando salvadores en el equipo del filial. Y no confiamos absolutamente nada en la plantilla. Y pensamos que este año con salvarnos nos daremos con un canto en los dientes. Así que la Copa del Rey, para jugarla según vaya llegando vamos a ver, con todo el respeto del rayito habría que echar el rayito y luego que te cruces con el Madrid o con el Barcelona para hacer un poco de caja y dedicarte a lo que tienes que dedicarte que es a salvar la categoría en un año que puede ser trágico para el Real Racing Club de Santander. No es el tiempo de apelar a la esperanza ni al entusiasmo este tipo de ser prácticos y realistas. No tenemos plantillas de cimos para afrontar la liga la vamos a tener para la liga y para la Copa del Rey. Mira, ahora me voy a ir comiendo un cacho de soldados del macho que me has, que me has traído tú, ¿eh? Muy bueno. ¡Hala! ¡Melón! ¿Querés un melón?